Vamos a ver el chistito La Boca 24 Y Nieves y Murriaga también En la Pélvora ¿Listo para la partida? Vamos a ver que dicen los gestores que vienen aquí en la Pélvora Porque es que está en Nieves Y de abajo La Pélvora 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 Bien, nuevamente tenemos a Víctor Sánchez Máquina número 28 El chubano Y de frente esta vez la Torch Ay, ay Me formó el Torch Me formó el Capurra Es listo señores No hay que quitar el número de 16 Edu y Dávila Vamos a ver Vamos a ver ¿Todo listo? Por la boda dice el Churros Se va quedando, se va quedando Y corre con el cariota La máquina de un cariota La máquina de un cariota Por la arriba Hola, mucha pena Esto está bien